Estamos en un rincón especial, un rincón que huele a Semana Santa, que huele a cuaresma. Yo creo que aquí soy yo el becario de la mesa, sí, sí, soy el becario porque hoy creo yo que voy a aprender un poquito más de nuestras hermandades y cofradías y de un mundo tan plural y a la vez que todavía nos queda mucho para aprender. Puede ser, como es la carga. Estamos en la salvación de la Virgen de los Cargadores, la Virgen de la Victoria, aquí en el balón, y tengo aquí en la mesa a José Morera Asencio, que es el capataz de nuestro Padre Jesús del Caído, Adolfo Morera, también capataz del Paso de Misterio, del Cristo del Perdón, también fue capataz de Jesús de la Paz, entre otros, como Francisco Palo, tan conocido como Paco, como es capataz también de una gran cofradía de María Santísima del Patrocinio y también fue capataz del Santísimo Cristo de la Aspiración. Señores, yo a priori, ya estamos ya en cuaresma, ya estamos ya metidos de lleno, pido en primer lugar... ¿Era lo que pasa? ¿Que me estás saltado? ¿Te has saltado? Adolfo, me has saltado ahí, no me pasa nada. Adolfo, ¿esto es lo que pasa con las chuletas? ¿Por qué pasa con las chuletas? Perdón, una cosa... Adolfo, con tu permiso, perdona. Vamos a comer, intento no mezclar mucho las cosas entre ustedes, porque si no, se los comemos y no se escucha bien. Pido la primera vez, ¿cómo está en la actualidad el mundo de la carga? ¿Arranca? Venga, arranca. Bueno, buenas noches a todos. Antes, con tu permiso, quisiera dar las gracias a la asociación, a Paco, a Pepe, por la invitación, porque bueno, siempre es bonito que se acuerden de gente que pasamos un poco más de desapercibido, que es lo que a mí particularmente me gusta, no está siempre en el candelero. Bueno, es una pregunta muy... yo la veo un poco complicada, verdad, no, porque el mundo de la carga siempre estamos diciendo de que está mal, que no hay gente, que no se evoluciona, etcétera, etcétera. Yo, bueno, yo puedo hablar de lo mío en particular. Yo, afortunadamente, sí no he tenido grandes problemas este año para incorporar algunos chavales nuevos que tengo que incorporar, porque bueno, hay personas que por circunstancia de familiares o de trabajo o de salud no pueden salir este año y cuando yo hice la reunión de detallamiento, pues tuve la suerte de que vinieron bastantes chavales. Algunos no pueden entrar, bueno, porque sabéis que nosotros tenemos una forma muy peculiar de ser. Nosotros, de momento, de momento, al día de hoy, no llevamos relevo. Cuando llegamos al parque ya hablaremos. Entonces, pues claro, se han tenido que quedar algunos chavales afuera. Entonces yo, desde el punto de vista mío, veo que hay gente para cargar y además han venido gente muy joven. Eso es una alegría, ¿no?, para de cara a un futuro. Yo no veo tampoco tantos problemas de que haya en el mundo de la carga que falten cargadores si van a poner los tiros. Eso está bien porque hay localidades como le está pasando rota que están buscando debajo de las piedras y el año pasado una pobre hermandad lo hizo hasta las redes sociales que creo que hasta los compañeros de Andalucía Directo lo llevaron a cabo porque no tenían cargadores prácticamente para salir. Ojo, que es un problema, porque al final son ciclos. No sé lo que tú piensas, Paco. Bueno, vamos a ver. Ahora mismo tenemos en el mundo de la carga un ciclo de cargadores. Bueno, perdona, antes que nada me uno a las palabras de Paco, perdona, de José Cabeza, de agradecimiento a la asociación por la invitación. Tenemos una generación ahora mismo de cargadores que dentro de no muchos años, yo calculo que unos cinco o seis años, la jornada que viene de atrás empujando, se va a ir terminando poco a poco. De hecho, de tres años para acá ha habido en mi cuadrilla, es una de las pocas que también llevo, que no llevo relevo, y somos de muchos años en la cuadrilla, ha habido algunas bajas ya por jubilación. Entonces, la suerte que tenemos, que nos viene gente porque quiere encargarla, y lo que hemos decidido es incorporar este año, hemos incorporado a tres chavales de 17 años, hijos de cargadores que van a ir dando algunas tiraditas de vez en cuando para ir haciéndolo. Hemos incorporado, sin saberlo, al sobrino de Gerardo, que lo incorporé con 20 años, que no se va a dejar el sobrino de él, porque también me pareció, lo vi, como una gran apuesta de a la carga. Ha dejado esa casa a mitad, ¿eh? Sí, sí, me lo dijiste, después me lo dijiste ayer. Entonces, yo lo que pienso es que si poquito a poco nosotros vamos dando entradas controladas, lo que no podemos hacer en un paso que nos lleva relevo, meter a 20 chavales jóvenes sin experiencia, porque es que entonces te cargas el desfile y a los chavales igual los mueles y no aparecen más por debajo de un palo ni muertos. Entonces, poquito a poco, poquito a poco, yendo incorporando a algunas chavalerías jóvenes y adecuándolo y enseñándolo a cómo meterse debajo del palo, a cómo tirarlo, a cómo enfajarse, a cómo colocarse, poquito a poco, yo creo que tenemos que hacer esa labor todos para que esto no nos cueste en el tiempo quédanos sin cargadores, porque yo pienso que nos va a pasar, ¿no? Pero podría pasar como en Rota, que nos quedáramos. De hecho, el año pasado creo que hubo una cuadrilla aquí que fue la de Sudela Paz, que trajo gente de Coni, trajo gente de muchos sitios también porque le faltaban cargadores de aquí, de Cádiz, porque creo que iban a llevar cuatro cuadrillas o algo así. Entonces, eso significa que no hay mucha gente cargando, que son los mismos que no se dividen en varios días de la semana. Paso ahora mismo a Adolfo. Buenas noches, y bueno, de igual modo me uno también a mis compañeros y le agradezco a la asociación Virgen de la Victoria, bueno, la invitación particular que ha hecho sobre mí, ¿no? Y bueno, estoy, bueno, en parte de acuerdo con lo que han dicho mis compañeros, pero bueno, yo quizás pegue un pasito más hacia adelante y yo digo que la carga en Cádiz goza de muy buena salud. Quizás esas dudas a lo mejor que pueda haber o que tanto a lo mejor, no sé, en estos años atrás se ha ido diciendo de alguna manera, sin contar evidentemente el parón de la pandemia, que evidentemente influyó mucho, es también porque le conviene a lo mejor a tres o cuatro Illuminatis o Mondadientes o, ¿me entiendes? Este tipo de personas que quieren implantar otro tipo de sistema de carga en Cádiz. Entonces, evidentemente lo que les conviene, ya sea en unas tertulias o, bueno, aprovechándose de sus herramientas profesionales incluso, a otros niveles, pues aprovechan estas pequeñas lagunas que puede existir al igual que puede existir en Sevilla o en cualquier capital de Andalucía y, bueno, ya no hablemos de los pueblos porque también buscan cargadores o, bueno, en este caso costalero. Y yo creo que la carga en Cádiz, evidentemente, goza de muy buena salud y, bueno, pasos tirados no se quedan en Cádiz, cuadrillas salen, que somos los mismos, bueno, sí, somos los mismos que repetimos varias veces, pero lo mismo que pasa también en Sevilla, por poner el ejemplo que ellos a lo mejor siempre ponen, ¿no?, como espejo, ¿vale?, buscando soluciones particulares y, bueno, que les conviene en este aspecto. Bueno, en referente a lo que es la carga, en definitiva, para tampoco enrollarme mucho, goza de muy buena salud a lo que son los gaditanos. Eso, de eso puede estar seguro. Gerardón, aparte del conflicto que acaba de tener ahora mismo ya con Paco Pablo, que se ha llevado ya un familia tuyo ya ahí, ¿cómo lo ves tú? Una persona también, porque es verdad que esta mesa tiene mucha experiencia, soy persona veterana, a mí me encanta una frase que siempre lo digo en la palma, las viejas glorias, ¿no?, y ojalá sigáis muchos años más porque aprendemos, ¿no?, pero ¿tú lo ves igual como tus compañeros, la actualidad de la carga? Bueno, mira, yo no soy, como sabéis, una persona muy a estas cosas, pero en principio cuando me llamó Paco le dije que no, porque no me gusta este tipo de historias. Yo trabajo siempre, como ha dicho también José desde adentro, ¿vale?, siempre me he quedado del respiradero para adentro, como he dicho, toda la inmensa mayoría de los que veis aquí me conocéis. Ahora, la carga de Cádiz goza de buena salud. La carga de Cádiz tuvo un momento malo y yo lo viví en mis carnes, que fue en el año 2020 con la pandemia, ¿vale?, en el cual muchos cargadores de los que teníamos ya cumplían un ciclo que le quedaban tres, cuatro años, en el cual nosotros cada año lo hacemos todo. Hacemos ese relevo generacional entre nuestros hijos, nuestros sobrinos, los chavales que tienen esa afición, los hijos de nuestros cargadores, y un parón de 20, 21, 22, porque a mí me he cuadrado también el 22 al no poder sacar sanidad con la lluvia del Marte Santo, ¿vale?, en la que en el año 2020, cuando yo, por ejemplo, cogí a Jesús de la Paz en el 19 y lo saqué en el 75 aniversario, lo saqué con una cuadrilla de 180 hombres, o sea, lo saqué con tres cuadrillas, que era la planificación que yo tenía para el Domingo de Ramos, pero vino esta pandemia, nos dio a todos, a uno más que otro, ¿vale?, anímicamente también, como a todos, después de vivir circunstancias familiares, circunstancias de salud, nos afectó, y cuando yo regresé en el año 2022, cuando regresamos en el año 22, de 180 hombres, me quedé con 120 para Domingo de Ramos. ¿El por qué?, porque cuando yo asistí a la cuadrilla, la primera reunión que nosotros hicimos en noviembre, la hicimos con mascarilla, si os acordáis, el local es cerrado, con una distancia grande, no podíamos estar juntos, y cuando yo llamaba a mis hombres, mis hombres me decían, Gerardo, es que yo soy padre, es que yo tengo un hijo, es que yo vivo con mis padres, que tienen 80 años, yo no me puedo meter debajo de un paso y exponer a mi familia a coger COVID, el COVID hizo mucho daño en la carga, no, hizo mucho daño en todo, y también en la carga, durante esos años vivimos unas circunstancias muy especiales, nosotros tenemos dentro de la cuadrilla una bolsa de caridad, y nosotros tuvimos que estar casi dos años, aparte de la bolsa de caridad, la asociación que tenemos los capataces, ayudando a muchísimas personas, personas que me llamaban y me decían que no tenían pa comer, que se habían quedado sin trabajo, que coño iban a pensar la carga, que coño iban a pensar la carga, si a mi me llamaban la gente y me decían que no tengo ni pa comer, entonces, el relevo generacional lo hemos hecho todos los años, y lo hacemos todos los capataces, yo, diferente por ejemplo a Paco, nosotros tenemos unos estatutos y unas normas desde los años 80, en el que, y yo empecé con 15 años, ahora fue igual, ¿vale?, en el año 80, pero cuando me hice capataz en el año 95 tomé la decisión de que todas las personas que vieran conmigo fueran mayores de edad, ¿vale?, ante la ley es un poco, es igual 17-18, pero bueno, ¿vale?, una persona que toma la decisión de meterse debajo de un paso con 18 años, o bueno, si existe algún problema, pues el mayor de edad ya toma su decisión como puede tomar, meterse debajo de un paso como puede ser cualquier cosa, pero sin embargo habéis visto que el San Juan sigue ahí empujando cuantas cruces de mayo, cada vez que veo los vídeos de esos niños, ¿vale?, de esos chavales con esas edades y con esas ganas, ¿vale?, y cuando, por ejemplo, como ayer hice el traslado de Trinidad, que tuve la suerte de encontrarme con 10 bandas en casa, y cuando entré por la calle pelotas, hablando de la horquilla, tenía más gente que la carrera oficial, ¿sabe?, pero llevaba detrás un montón de chiquillos, un montón de críos, cuando vemos esos vídeos en los que los padres van agarrando, bueno, esta tarde hemos hecho el traslado de Sanidad, el traslado de Sanidad es muy sencillo porque llega la grúa, lo baja, pero me han ido 4 o 5 padres con niños pequeñitos, claro, como tengo muchos huecos, pues ya los van metiendo debajo, o sea, todo lo hemos hecho, todo lo hemos hecho, hemos ido a las puertas de las iglesias, hemos intentado hacer los traslados, y yo creo que la carga de Cádiz ya se está recuperando, y yo este año lo he notado, yo empiezo siempre en noviembre, Javi, y yo en noviembre prácticamente tenía cerradas dos cuadrillas, y creo que aquí también hay, bueno, todos sabéis, todavía están las reuniones, y yo desde el mes de enero tenía cerradas dos cuadrillas, ahora tengo 70 llamadas todos los días, y imagino que todo es igual, todo es igual, 70 llamadas todos los días, y yo en el mes de enero las cerré. Yo empecé también por octubre, noviembre, y en la primera reunión prácticamente estaba ya hecha el 98%. Que nos digan que falta cargador en Cádiz. Influye quizá, oye, el poder de convocatoria, que puede tener una determinada cofradía, eso sí también, pero bueno, que en líneas generales. Estáis mirando, una cosa que tú has dicho, muy importante, el tema de la edad, mira, ahí eso, porque puede llegar un chaval con 16 años y tiene un cuerpo, un tío, hecho por lo hecho, porque cada persona tiene su físico diferente, ¿no? Es lógico, ¿no? Pero mira, ahí exactamente la edad. Tienes que presentar, tú te de hecho, cuando te piden al mandato, tú le tienes que dar un listado con el nombre, el DNI y fecha de nacimiento. Sí, en menos de edad tienen que llevar un permiso. Sí, 17 años con permiso de los padres, es lo que se permite. Autorización patena. Autorización patena. Precisamente yo hoy he tenido que presentar, tenía, tengo a tres chiquillos de 17 años y me estaban pidiendo en la cofradía que tenía que la autorización del padre, igual que cuando la autorización para el colegio, para los niños, con las fotocopias de los dos, hijos y padres, a presentarla en el consejo. ¿A partir de 16 años? 16 y 17, aunque yo recibió hoy la notificación del consejo y ponen 17, pero sé que son 16, porque yo precisamente le pregunté a Salvador, del capataz de San Juan, porque le digo, mira, tú estás más enterado de esto porque lleva niños. Y me dijo, no, no, 16, 17 pueden ir, 15 no, 16, 17 pueden ir. Pero las aguas llevan un convenio aparte, llevan una aseguradora, por lo que me ha dicho a mí, llevan un seguro aparte del consejo, porque llevan niños de 15 años cargando en el San Juan. Eso no me lo sabía. Y entonces llevan un seguro aparte que lo paga la hermandad para asegurar a los menores. Pero aparte, aparte de la... Aparte del que lleva... El seguro que llevamos a través del consejo para los que lleva el consejo para todos a partir de 16 años. Eso... Menores de 16 los tiene que asegurar a la hermandad. Eso del seguro, Javi, fue una cosa que salió de aquí. Salió de aquí, sí. Salió de aquí. Salió de aquí. En una reunión que tuvimos con el... Con el consejo. Con el consejo, ¿vale? En el que se fueron avanzando en varias cositas. Quiero recordar que estaba aquí el chato, estaba tú, estaba yo, creo que estaba Benito, que me parece, Pepe, también estaba. Entonces, fue como una mini reunión de cargadores que tomamos una decisión de reunirnos con el consejo para pedir sobre todo el tema del seguro. Pedimos el desfibrillador, ¿vale? Pedimos la ambulancia. Por fin, por fin. Y bueno, a partir de esa reunión que hubo, hoy se le presentó a Juan Carlos Lugado. Pues a partir de ahí fue un poco la cosa avanzando en todos esos temas. Hemos avanzado en muchas cosas, pues de la carga se habla solamente, es que la uniformidad, es que las marchas, es que no, hay más cosas, hay más cosas. O sea, cuando yo le propuse a Juan Carlos de que en la catedral hubiera un desfibrillador y por desgracia mi hermano, mi compañero Adolfo, ha tenido ese sustito que ha tenido ahora, debajo de los pasos salimos a la calle, muchísimos cargadores todos los días. Desvanecimiento, hay, ha habido infartos y ha habido muchas cosas debajo de los pasos. Hoy en día, bueno, el seguro no es que sea una cosa que te vaya a darte una pensión, pero si tiene una lesión, sí te va a cubrir y te va a curar. ¿Vale? Perdona, vamos a ver, Gerardo. Muchas veces hemos hablado nosotros, el tema del seguro, de verdad, que por desgracia hubo percance, tanto del mandado de penitencia como también de gloria, ¿está el seguro bien realizado para un hermano cargador o tenemos que sentarnos y negociar? No, bueno, bueno, como sabes todos los seguros son mejorables, ¿vale? Porque, verá, el seguro no solamente cubre a los cargadores, el seguro cubre desde la cruz de guía hasta el último de la banda de palio, ¿vale? Y no solamente cubre el día de la salida, cubre, o por lo menos antes lo teníamos así, yo este año no he leído las condiciones porque tampoco las he pedido, cubre también, por ejemplo, los montajes. Yo recuerdo un montaje de las aguas en la cual una chica se cayó de la escalera, se partió una pierna, ¿vale? Haciendo el montaje de paso de palio. Y el seguro le cubrió, verá, le cubrió. Aquí se trata de una cosa, las cosas hay que hacerlas bien. Es igual que cuando te dan un golpe con el coche, tú no vas al seguro, ¿no? Tú tienes que hacer tu parte, tienes que dar tu, ¿vale? Tienes que verlo el perito, pues todo exactamente lo mismo. Yo hago mucho hincapié en mi gente. Como sabéis, ahí el fiscal de paso o el fiscal de la cofradía lleva a la persona del consejo que lleva unos boletines, ¿vale? Si alguien se lastima debajo de un paso, el boletín hay que rellenarlo antes de terminar la iglesia. Eso tenerlo muy en cuenta, ¿vale? No vale que al día siguiente me llaméis, o llaméis a Adolfo, a Paco, a José, le digáis, no, es que no se me doble el tobillo. Eso no vale. Lo que vale es que cuando tú llegas a la iglesia, tú digas, escucha bien, yo me doble el tobillo, yo quiero rellenar parte. Entonces eso sí queda constancia, ¿vale? Y si es necesario, pues bueno, que va, como sabéis, a San Rafael, que es donde hay que ir, ¿vale? Y a partir de ahí ya da parte al consejo a través de vuestro capataz y ya está. Y la salud también este año. Y la salud, solo dos. ¿Eh? Solo dos. ¿Qué pensáis ustedes sobre este tema? Estamos con esta banda de aquí, ¿estáis ustedes calladitos? No, no, perfecto. Lo ha descrito perfectamente Gerardo. Además fue uno de los impulsores del tema del seguro. A mí siempre me han dicho que se queda un poquito corto, pero bueno, un corto es cualquier cosa. Todos o dos mejorables, pero claro, también aumentaría la prima y las cofradías después recibirían menos dinero de la subvención de la silla. Mientras que te cubra lo que te tiene que cubrir, que es verdaderamente lo que te pasa en el día, bien. Tampoco pretendemos de que tenga una lesión en la espalda tú y después te esté pegando hasta que te jubiles. Gente de roto pálido. Que de no tener nada a tener lo que tenemos ahora, pues evidentemente hemos dado un paso. Que hay que seguir dando más paso en el seguro, yo estoy convencido, porque hay cosas que no están y se deberían de poner. Pero bueno, ya eso es cuestión de volverse a sentar con el consejo y que eso es otra asignatura pendiente que seguimos teniendo pendiente los capataces. Porque el consejo se reúne con los hermanos mayores, con los fiscales, pero se olvida siempre de los capataces, que son una parte muy importante de... Mira, hay una cosa, y ahora que está aquí Benito y Domingo, que lo hemos hablado muchas veces, en la textulia que siempre hemos hecho anteriormente en otro medio de comunicación, es una cosa que tú has dado ahora mismo en la tecla, y creo yo que ustedes estáis conmigo, creo también. Cuando se hacen los recorridos, cuando se miran los horarios, lanzo la pregunta, ¿se le pregunta a los capataces? No. A mí sí. A mí sí. Yo cuando la cofradía ha hecho algún cambio, o ha querido hacer algún cambio, he tenido esa suerte, ¿vale? Me han llamado, me han dicho, Gerardo, mira, por ejemplo... Bueno, sí, en eso, cuando hay una variación de una calle... Y con horario, y con horario a lo mejor yo he aportado, Javi, que te digo yo, había veces que nos han dado, por ejemplo, para entrar con las aguas, por 15 minutos, ¿no? En Parías. Y he visto que era por un poco tiempo, que no me daba, que no llegaba, al año siguiente le he dicho, bueno, hemos hablado, hemos sentado, después de las reuniones que tenemos, le he dicho, yo necesito 10 minutos más para no llevar a mi gente corriendo. Y yo, bueno, me ha llegado a la cofradía, quería cambiar alguna calle de recorrido, y lo primero que han hecho es llamarme y pedirme mi opinión, que es lo que yo pensaba, y si el paso entraba o no entraba. ¿Vale? Por ejemplo, Sanidad quería, me dirá, se le quería entrar por la calle, igual que entra Sanidad, por la calle Ruiz de Bustamante, ¿vale? Y Marquez de Cádiz, y el palio no entra, no tiene anchura. Entonces, no podemos meter una aguja en donde no entra, ¿no? Es todo así. Bueno, Gerardo, pues no se cambia. Cuando cambiamos, por ejemplo, de la calle San Miguel a la calle Valverde, me llamaron, ¿vale? Por el tema del cine, que tiene la marquesina esa tan grande. ¿Tú qué opinas? Y digo, yo, espera, hay que hacer una pequeña maniobra, que la pasamos abrazos, que tampoco es complicada, pero, bueno, si la cofradía decide acortar un poco hacia abajo, y no hay ningún problema. Pero yo, la verdad que sí he tenido, no sé si a lo mejor será por mi relación con las cofradías, ¿vale? Con las que he estado, con las que sigo, ¿vale? Me he llevado siempre muy bien con los hermanos mayores, me he llevado siempre muy bien, bueno, todos sabéis, exceptuando un marcito que estuvo ahí en mi vida, bueno, todos los hemos tenido, ¿no? Que vamos a ir. Sucedió y sucedió, después de 23 años, en el 2017, y ya está. Gerardo, tú tampoco te mereces menos. Bueno, Manuel, ¿y tú qué me quieres mucho? Y, bueno, no pasó nada, y ya está, seguimos hacia adelante, yo tuve también unos años muy complicados, 2017 murió mi padre, 2018 murió mi madre, en el 2019 murió mi suegra, que era como mi segunda madre, fueron años muy duros, pues, y en el 2020 controla la pandemia, o sea, fue un palo gordo, yo, a mí el 2020, el 2022, me costó mucho trabajo salir a la calle, y mi gente lo sabe, lo que pasa es que, como he dicho, soy una persona que ha trabajado del respiradero para abajo, y a mí me afectó, poco físicamente, y sobre todo anímicamente, ¿vale? Muy anímicamente me afectó, yo, cuando me puse delante de Jesús de la Paz, no era Gerardo Navarro, había pasado unos momentos muy malos, pero bueno, esos momentos malos, mi gente me han apoyado, hemos seguido hacia adelante, mi familia, mis amigos, y ya está, Javi, y la vida es así, tiene sus momentos duros, evidentemente, y igual que las calles, cuando tenemos, tenemos los respetos, de hecho, como decimos nosotros malos, lo que tú quieres, tener a tu gente al lado, y agarrarla, y darle muchos besitos, y que estén muy cerquita de ti, ¿vale? Y te come los kilos tú, se los come el tor que está al lado tuya, y entonces cuando las cosas funcionan, y así es como vamos funcionando. Estaba gustando el no. Bueno, yo en mi caso, por ejemplo, algo parecido a Gerardo, la cofradía hace el recorrido, y si quiere pasar por una calle, que creen que puede haber un problema, te consultan, te llaman, y te dicen, oye, mira, hemos pensado esto, tú cómo lo ves, o en ese caso, tú le dices, bueno, pues sí o no, pero el hecho de hacer el recorrido, en conjunto, nos gustaría coger este año, por esta calle, porque, eso, a mi caso, no pasa. Yo en mi caso, yo en mi caso, la verdad que, siempre he tenido una buena sintonía, por ejemplo, con la que ahora, evidentemente, saco, que como sabéis, es el perdón, y la verdad que, en ese aspecto, siempre han consultado conmigo, cualquier duda, de cambio de recorrido, o cualquier historia, evidentemente, lo que es, digamos, el acople, de lo que son las cofradías, de ese día, o en el consejo, evidentemente, el acuerdo, digamos, son entre ellos, luego, aparte, dentro ya de ese acuerdo, pues, sabéis que se puede estirar un poquito más la proyección, en una parte determinada, por si acaso, nos vamos a entretener más, en una calle estrecha, si hay dudas, si en ese supuesto, cambia de calle, no cabría el paso, evidentemente, yo en ese aspecto, la verdad que, al igual que con Gerardo, tampoco he tenido ese problema, incluso, oye, en avanzar el paso, un poquito más, si hace falta, si se le podría dar, yo la verdad que, en esos aspectos, con la gozaría, me llevo perfectamente, y hay un entendimiento, porque sabe, evidentemente, que el factor humano es crucial, ¿no? Y son personas las que llevan el paso, y se cansan, y pasan vicisitudes, y pasan momentos buenos, y evidentemente, son conscientes de ello, con los cofrades hoy en día, creo que cada vez más, creo que cuentan más para nosotros, con nosotros para todos, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Yo me he referido que no, porque te ha preguntado, que si cuentan con nosotros para los horarios, para los horarios con nosotros, no cuentan, por lo menos conmigo, para los horarios, no cuentan para nada, ellos tienen la hora de salida, y su hora de recogida, y luego tienen sus puntos de entrada, en carrera oficial, sus horarios y demás, yo lo que hago, es cuando me lo pasan, decir, escúchame, aquí necesito yo cinco minutos más, aquí me ha quitado tu tiempo, aquí necesito más tiempo, más vueltas de esquina, más no sé qué, ¿vale? Pero a eso me refería yo, que no, que el horario a mí no me lo consultas, cuando hay un cambio de calle, una cosa que yo ven que no van a pasar, bueno, pues normalmente sí, suelen preguntar. A paro que Paco, yo por ejemplo te hago, bajo el mundo de vista, Sirinio no es una cuadrilla de hermanos cargadores. Gerardo, disculpadme un segundito, disculpadme un segundo, vamos a publicidad, y enseguida volvemos, ¿vale? Bueno, seguimos aquí, aquí en esta asociación de la victoria, bien acompañado en familia, con grandes capatazes, y otra cosa que yo me pregunto, siempre miramos las críticas, pero a veces las críticas es buena, entre nosotros mismos también, porque hay críticas y críticas, constructivas, creo que tú lo has dicho antes, de un sector de gente, pero, ¿en qué tenemos que mejorar? A ver, mejorar siempre se puede mejorar, pero lo que no se puede aprender, es mejorar, es cambiando de estilo, nosotros tenemos nuestro estilo, y conforme a nuestro estilo, tenemos que ir avanzando, como se ha ido avanzando, como comentó Gerardo, al principio, el mundo de la carga, ha evolucionado, porque es que no es lo mismo, de hace 20 años, ha evolucionado, con la uniformidad, de las cofradías, de las cuadrillas, con el tema de... No, no, los años 80 no pasaba, todavía, no, no, han sido posteriores, el rubio del aceite, fue con la virgen de los dolores, el rubio del aceite, fue el primero, que sacó una enfermedad, exactamente, una sesión, hay una foto, hay una foto, que la conocemos todos, que está hecho en la puerta de San Lorenzo, con la virgen de los dolores, en los que hay, bueno, yo todavía tengo un activo, uno de los que está en esa foto, que es, el caballito, que en Cádiz lo conoce todo el mundo, es el maniquetero más antiguo, que hay hoy en día en Cádiz, pero eso fue una pincela, que le dio al rubio, fue exclusivamente para eso, eran unos chandas celestitos, con su número de cargador, o sea, el rubio del aceite, yo lo digo desde aquí, fue el primero, que de alguna manera, tuvo esa idea, o implantó, digamos, la uniformidad, digamos, no que se la saca a otro, perdón, no que se la carga, a otro capataz, bueno, entre comillas, que se, bueno, se autodetermina, o se lleva, digamos, esa, bueno, que cada uno es, o pueden apoyarlo o no, lo que sea, pero bueno, que las fotos están ahí, y de hecho yo he estado en la cuadrilla de rubio de aceite, o sea, que puedo hablar, vamos, con propiedad, exactamente, y él fue el primero, vamos, puede tener su importancia o no, pero en este caso, para mí, se la tiene. hombre, la foto de esa la conocemos todos, vamos, yo creo que hay una foto muy conocida en Cádiz, porque hay muy grandes cargadores, y cargadores muy antiguos, que saben, exactamente, exactamente, no, que se ha evolucionado, no solamente en esos aspectos, que hace falta seguir evolucionando, pues sí hace falta, pero no tenemos que olvidar que el cargador lleva siglos, siglos llevando la devoción de nuestro padre y nuestra madre a la calle, siglos, mostrando en exactitud una manifestación de fe, de tradiciones, que el cargador es el que la va defendiendo, cargador en Cádiz, costalero en Sevilla, y en donde sea, los portadores, pero esto viene de antiquísimo, eso se ha llevado a la calle, por eso yo siempre digo, que la carga es un arte, un arte sacro, porque son las personas, que son los pies de Jesús, aquí en la tierra, porque son los que van llevando, a cada sitio, el día de la salida, a subir a su Santa Madre, para que las personas lo vean, las personas impedidas que lo ven desde una ventana, de un barcón o de algo, entonces, eso es una tradición, que se lleva aquí, que hay que evolucionar un poquito más, pues quizás haya que pensar en cambiar un poquito, pero yo creo que hoy en día, como se va llevando las cosas, va bien, goza de salud la carga, y se está haciendo la renovación, por lo tanto, yo creo que, nada más que con el hecho de mostrar ese, llevar a los titulares, a ponerlo delante de todo el mundo, lo del siglo que se lleva, con eso ya, se lleva la carga a ganar. Bueno, el tema de evolución, o sea, a dónde quiere llegar, si se refiere a la forma de cargar, o evolucionar, en el sentido de, de cómo vamos progresando, evolucionando las cuadrillas, en nuestro estilo, en eso piensa la mala, que no hay mala, yo pienso en eso, porque yo, es que también hay un sector, que se aprovecha, de sacar siempre la palabra evolución, para, claro, para confundir, llevarlo, una cosa, una cosa de evolución natural, de un estilo, de un ámbito, lo que sea, de unas costumbres, ¿vale? Y otra cosa, es cambio, ¿eh? Ojo, no, a ellos les interesa cambiar cosas, pero no, 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 nosotros sabemos a lo que nos hacemos. Es que a lo que yo me refiero, es lo primero que yo he dicho, evolucionar, pero con el mismo estilo, es lo que yo me refiero, siempre por el camino de ellos, porque bueno, siempre, yo, siempre he considerado, como lo dije al principio, me pasa como Bernardo, no, yo no me gusta, estar en, en el candelero de, porque no, creo que no es mi misión, mi misión es ser capatada de sus caídos, sacarlo, y, y punto, no estar en, constantemente en prensa, o en radio, o en, como, como hacen otros, que lo respeto muchísimo, pero, igual que, yo pido que, me piden que respeten, me gustaría también que nos respetaran, a nosotros, y a nosotros no nos respetan, esa parte, y, y creo que cuando tengamos la mínima ocasión, como puede ser hoy, que podemos salir, a hablar, pues podemos presarnos, en decirlo, y, y evidentemente, yo a un compañero, no le voy a decir, como tiene que llevarlo, déjalo llevar, es su forma, es su estilo, yo lo respeto, no entro en redes sociales, para criticar, y demás, pero, pero al mío, a mí, si me critican, y me, y me faltan el respeto, no solo a mí, a mí, a mis cargadores, e incluso hasta la propia hermandad, porque a la hermandad, le gusta al día de hoy, como llevo yo el paso, el día de mañana, si la Junta de Gobierno decide, no nos gusta cómo va, evidentemente, me echará, como un hermano cargado que sea, pues, pero, al día de hoy, sí, y esto no se respeta, entonces, la evolución, creo que, hay que mirarla un poco, entre comillas, en ese aspecto. Ahí lleva la razón, José, porque era, simplemente un comentario, un titular, cuando, a mí me dieron la virgen del perdón, Rosario, el primer titular que he sacado la prensa es, la hermandad cambia, ¿cómo decía?, la hermandad cambia, la elegancia por la bulla. Toma, eso en el mes de mayo, cuando me dan el paso, a partir de ahí, se monta lo que se montó, con los hermanos, e intentar presionar a la hermandad, y en fin, la gente te critica, y te ponen ya en el candelero, sin saber nada, ni lo que vas a hacer tú, ni cómo trabajar, pasa que después se tuvieron que meter mucho la lengua en el culo. Una cosa, una cosa que, es verdad, una cosa, yo creo que ahí lo de todo esto, por favor, por favor, es cierto que a veces, hay un sector, como tú dices, hay un sector ahí, que en el libro de los gustos, no hay nada escrito, yo siempre, lo comparo a la semana santa, como una cartera de cine, tú ves, un montón de películas, y nadie te está obligando, que tú vayas a ver esa película, si no te gusta, no vayas a verlo, pero respétalo, como tú has dicho, respétame, y más, y más, tenemos la suerte, y el privilegio, de ser la única localidad de Andalucía, que seguimos con nuestra línea, nuestra cultura, y ojalá que no se cambie, yo soy partidario, que no se cambie, pero, ahora salto yo otra pregunta, que viene, vuestro hermano mayor, ¿vale? La Junta de Gobierno lo lleva a Cabildo, y dice, señores, que vamos a llevar las trinchas, ¿cierto? No estamos hablando de otra, las trinchas, otra forma de carga, ahora, ¿qué hacemos? Mira, yo te, a Raíl, antes te estaba diciendo, Sirineo no es una cuadrilla de hermanos cargadores, de ninguna cofra vida, ¿vale? Cuando Sirineo empezó en el año 80, empezó con sus estatutos, como asociación de cargadores, ¿vale? Y seguimos siendo asociación de cargadores, con nuestros estatutos, ahora mismo no tenemos sede propia, ¿vale? Porque la cerramos, ya nos hicimos más mayores, y ya tampoco teníamos tanto tiempo como para, pero tuvimos, mantenía abierto un local durante 17 años, que todo el mundo lo había conocido. Entonces, cuando tú no tienes esa obligación de hermano, ¿vale? Yo todavía sigo negociando con los hermanos mayores, como antiguamente lo hacían nuestros antiguos capataces, ¿vale? Yo termino, tal como termino, llamo al hermano mayor, ¿vale? Le digo, hermano mayor, ahí tiene usted el paso, déle usted una vuelta, dígame usted si está todo correcto, y si usted quiere, aquí está mi mano para el año que viene. Y hasta el día de hoy, llevo, este año si yo quiere, serán 29 años como capataz, y sigo respetando esa tradición, y mi mano, mi mano todavía, es de las manos que van al cielo. Cuando yo le doy la mano a una persona, se la doy con mi palabra, y se la doy al cielo. Entonces, no porque yo no lleve una cuadrilla de hermanos cargadores, fijaros, 23 años debajo de las aguas, ¿verdad, Dorf? 23 años debajo de las aguas, 22 años debajo de, de su del mayor dolor, y ya llevamos 8 años debajo de, bajo los pies, de los señores, de las señores del señor, pues a lo largo de esos años, se ha ido inculcando entre el cargador, y la imagen, lo que yo digo siempre, sentimiento, y devoción, ¿vale? ninguno de los que vemos aquí, nos metemos debajo de un paso, para coger 50 kilos, eso es de carajote, el que se mete debajo de un paso, se mete por devoción, y por sentimiento, el sentimiento es, el que nos da la carga de Cádiz, la horquilla, y el palo al hombro, así de claro, y el que me enseñaron mis mayores, es el que yo estoy transmitiendo, no yo, sino Adolfo, Paco, José, Paco, los capataces que seguimos, tantos años, a pie de esto, ¿vale? y la devoción, la lleva cada uno, y todos los que vemos aquí, que no me diga nadie, que cuando se me ha dado un imagen, no tiene devoción, mi devoción, es mi Cristo de Medina Celia, yo llevo 40 años, y mi devoción, es mi Cristo de Medina Celia, el otro día fui al Villacruz, y tengo la suerte, de pertenecer a la Cualidad del Paro, del año 92, y tengo la suerte ahora, de tener, de sacar a su madre, entonces, por desgracia, no puedo ir debajo de él, pero cuando tengo algo, voy a verlo, cuando sabe, como salió el otro día, en Medina Celia, y estoy ahí, y todos hacemos lo mismo, y cuando tenemos también, cualquier cosa en la vida, ¿a quién acudimos? ¿a quién? a mi Virgen de la Amargura, ¿vale? a mi Cristo del Perdón, a mi Virgen del Patrocinio, ¿vale? a mi Señor del Parque, a lo primero que vamos es a ellos, Javi, a lo primero que vamos a ellos, cuando tenemos un problema en la vida, igual que cualquier persona, el cargador tiene más devoción, que cualquier persona, y entonces, esa devoción, que tú le coges a esa imagen, después, hace que tú, voluntariamente, te haga hermano de la cofradía, y eres tú, el que va a la Casa Hermandad, y le dice, a la Junta de Gobierno, yo quiero hacerme hermano de la cofradía, y quiero que mi hijo sea también hermano de la cofradía, pero no por imposición, que eso es una de las cosas que también hemos ido cambiando, porque al principio, todos conocemos cuando salieron las cuadrillas, empezar la escuela de hermanos, la escuela de hermanos, era una imposición, coño, ha habido gente que ha pagado, lo que no hay los escritos, por salir debajo de un paso, Dios mío, yo cuando escuchaba, 80 euros, 90 euros, ¿eh? ¿como una hipoteca? 80 euros, 90 euros, chiquillo, por cargarlo con un paso, y yo llevo, desde el año 80, y 29 años que voy a hacer este año, y mi gente, no han pagado un duro, y sigo sacando pasos en Cádiz, y a Borfón, le pasa a tres cuartos lo mismo, por ejemplo, ¿tu gente está obligada a pagar? No, no, en absoluto, pero si llega un hermano mayor, y te dice, vamos a cambiar, tomo usted el martillo, me pasó en el año 2017, ¿vale? Vale. En el año 2017, después de ser durante 23 años, que ha patado el Santísimo Cristo de las Aguas, y de haber ido bajo sus pies durante 11 años, estaba hablando de 33 años, ¿vale? Me pusieron en los hartos de la mesa, que había que cambiar la línea de la cuadrilla, y le volví a repetir, tú todavía no te enteras, que tú no tienes una cuadrilla de hermano, el Cristo del Aguas tiene a la asociación de cargadores hermanos sirineos, y la asociación de cargadores hermanos sirineos, ni vende papeleta, ni paga, y los hermanos que tú tienes de la cuadrilla, se han hecho voluntariamente, tú quieres esa línea, seguimos hacia adelante, no quieres esa línea, ahí tienes martillo, y a la semana me llamaron, y me dieron la carta, después de 23 años, ¿y qué? Y hacía 5 meses que se me había muerto mi padre, ¿y qué? Pero yo puse el martillo a la hora todas las veces. Yo soy blanco, voy a vivir blanco, y voy a vivir blanco, y voy a seguir siempre por la misma línea, a mí, a mí no me va a cambiar nadie, ni por un martillo, ni por nada, si yo ya después de 40 años, esto ya a mí, ¿qué me va a apuntar? A mí ya lo veía, a los que estamos aquí, ¿no? Mira Paco, lo que había dicho antes, ¿no? Después hubo gente que tuvo que... ¿Vale? ¿Y cómo llegó la señora? A mí me gustó muy bien. Pues, a ver, que diga que no. Sí, dale, no lo vamos a ir... Sí, yo volviendo un poquito a la pregunta, bueno, estoy de acuerdo, por supuesto, con lo que han hablado mis compañeros, y, bueno, estos tiempos actuales, digamos, a nivel general, de la sociedad, evidentemente, no son los de hace unos años, ¿no? Que hay un alto porcentaje, evidentemente, que somos los que sacamos los pasos, que tenemos, como bien han dicho ellos, esa fe, esa motivación, ¿no? Que tenemos hacia nuestros titulares, en particular, o hacia Dios y a su madre, evidentemente, ¿no? Que son los que nos hacen meternos debajo de los pasos. Evidentemente, sí es cierto que a la vez existe un porcentaje pequeño, ¿vale? Pequeño, que se mueve por otros condicionantes, ¿no? Por llamarlo de esa manera, que no se le puede llamar fe, ¿no? A lo mejor puede ser un poco creyente, o... Pero quizá a lo mejor también hay una parte que se le puede llamar, entre comillas, evidentemente, afición, ¿vale? La afición a la carga existe como en cualquier otro movimiento social, ¿no? Evidentemente, ya sea un deporte, sea, no sé, a cualquier nivel. Y en nuestro caso, evidentemente, existe porque existe también un arte. El arte implica, digamos, esas motivaciones y esas ganas de participar debajo de un paso, ¿vale? La evolución ha ido, evidentemente, concretando una serie de valores, por llamarlo de alguna manera, que, bueno, que como mil veces ya tanto lo hemos repetido, que, no sé, bailar las marchas, antes que no se hacía, evidentemente, antes se hacían más que nada, entre comillas, mudanzas, ¿no? Podríamos decir, ¿no? El hacer un recorrido lo más ligero posible y sin detenerse ni parar el paso, bueno, sino en determinados momentos, ¿no? Que, pero bueno, que evidentemente no se puede criticar porque evidentemente eran otros tiempos, ¿vale? Y la historia, para entenderla en todos los aspectos, no solo en el mundo de la Semana Santa, para entenderla, son costumbres que han tenido hace dos siglos, por decir, en otro ámbito, y que ahora, evidentemente, te pueden asustar, ¿no? No puedes entender, a lo mejor, aspectos, pero que hay que tener la concienciación de esos dos siglos atrás, ¿no? Para entenderlo. Esa es la habilidad, ¿no? De poderte mover la historia, ¿no? Y creo que es así, evidentemente, pues lo mismo pasa en la carga, evidentemente hay un porcentaje que nos mueve también a los cargadores la afición, porque se ha creado, bueno, o se crea, evidentemente, mucho condicionante que a una persona le hace, evidentemente, meterse debajo de un paso y disfrutar, ¿eh? porque si nos ponemos a pensar en meternos debajo de un paso que sabemos que vamos a llegar a coger 30, 40, 50, 60 o 70 kilos incluso de recogida, por decir algo, evidentemente, a una persona normal no le cabría en la cabeza, ¿no? Pues tiene que haber otro tipo de factores que motiven a esa persona para que, evidentemente, esté en guardia y esté en lucha y esté sacrificado durante las horas de la carga. Entonces, claro, son satisfacciones propias que esa persona se va a llevar por esa afición, entre comillas, que va a desarrollar debajo de ese paso, ¿eh? O sea, que en líneas generales evidentemente te mueve la devoción, el creer, evidentemente, porque estamos en un ámbito religioso, nunca podemos olvidar eso, ¿vale? Participar siempre por lo que nos rige, evidentemente, el ámbito religioso en sí, ¿eh? Somos asociaciones, o, bueno, cofradías, en este caso, hablo de asociaciones por decirlo generalistamente, pero son religiosas, sabemos a lo que vamos, a lo que venimos y dentro de unos canones que están establecidos y que están hechos, ¿no? Entonces, bueno, aceptamos eso y, bueno, disfrutamos como cristianos, disfrutamos como personas y disfrutamos a lo que nos gusta, que es llevar un paso y disfrutar, aunque para fuera de este ámbito a lo mejor asuste, pero, evidentemente, disfrutamos porque si no, no estaríamos ni gozaría de buena salud en el mundo de la carga gaditano, evidentemente. ¿Pondría también el martillo encima de la mesa como...? ¿Por un cambio de estilo? No hay duda ninguna. Bueno, vamos. Evidentemente, por un cambio de estilo pongo el martillo encima de la mesa. Yo siempre vivo de lo que aprendí de niño. Yo empecé en el mundo de la carga en el año 82, en el año de la magna, con el rubio del aceite, en el Cristo del perdón. Yo iba en el Cristo del perdón en el sentido. En una circunstancia muy especial que en la madrugada... No, pero yo fui en la magna, no en la madrugada. En la magna, en la madrugada. Tú viniste conmigo con la gente de amargura. En la magna que dijeron que si algún hermano quería cargar, que faltaba gente, no sé qué. No, que faltaba gente, no, que hicieron al río del aceite, ya no sé. La comprobió el perdón. Cuando se recogió a las nueve de la mañana, le dijo que no recogíamos y dijo el rubio que no, se recogía, que él subía a la cuesta como la subía todos los años. Y cuando subió arriba, me parece que fue, no quiero recordar nombres, no sé, fue Paco Carnota que estaba el hermano mayor, le dijo, oye, pues esta tarde tú no sacas pasos. Y coyeron, llamaron a la gente de la magna. A la una de la tarde estaba allí. A la cual había amargura y todos los chavales que teníamos 15 años en aquella época. El perdón que en vez daba atrás. No, la amargura fui yo debajo del Cristo del perdón. Se colocan notas, habíamos sacado nosotros el viernes buena muerte. Y se colocan notas y nos pidió que sacaran nosotros el perdón y nosotros le dijimos que no. Y lo cogió Paco Pizano con la gente de la magna. Yo me iba de camping. Y al otro año entró el rubio. Yo me iba de camping y mi primo Ignacio Navarro, que todo el mundo lo conocéis aquí, ¿vale? Como boca de caridad de amargura, él y yo empezamos juntos. Él entró en amargura y yo no pude entrar por el cuerpo que tenía. Fijaron en el año 80, mi cuerpo no entraba debajo de un palio. Mi cuerpo no entraba debajo de un palio. Imaginar hoy lo que vemos, ¿vale? Él sí, pero un mafadito que yo entró en el espejo derecho y a mí cuando me dio Paco Pizano me dice ¿Dónde te meto yo a ti, chiquillo? ¿Dónde te meto? Y no pude salir. Pero el perdón sí. ¿Vale? El perdón si entró. Y bueno, a lo que te referíamos antes, yo, mira, en el avance de la carga te voy a decir una cosa. Cosas muy importantes que hacemos las cuadrillas es fomentar el compañerismo, fomentar las familias. Yo, por ejemplo, Sirineo tiene una bolsa de caridad que es una de las cosas que me siento muy orgulloso de ese avance que hemos tenido, ¿vale? En el que vamos dando una cuota y que cuando verdaderamente ha hecho falta que la cuadrilla sea una piña cuando pasó en la pandemia, Javi, ¿vale? dio su resultado y trabajó igual que trabaja debajo con las calles malas como hablamos y vivió sus momentos. Entonces, eso es también evolución de la carga. No solamente las marchas, no sé qué, no sé cuánto. Hoy en día las cuadrillas se reúnen durante todo el año o casi todo el año. El que nos hace una excursión por las naciones, de comida, de conocimiento, de conocimiento, de conocimiento, igual. La Alaboque hace, por ejemplo, la cofradía, perdón, la Alaboque hace la bolsa de caridad de inspiración. Llamo de inspiración. Bueno, yo la he conocido siempre, ahora imagino que... La bolsa sigue el único que sigue de la antigua cuadrilla. La antigua cuadrilla de la bolsa. La Alaboque hace la asociación de la victoria durante todo el año. La con... Cada vez que necesito cualquier cosa me dice aquí yo, aquí tiene tu casa. Eso es evolución. También. No solamente el inventar también algunos estilos. Un juego que sí, ¿no? Un juego que queremos sacar. Queremos sellar los, Javi, los más difíciles todavía. Muy interesante. ¿Que por dónde voy? Bueno, pues, verás. Sí, ya, eh. Todos conocemos por dónde vamos, ¿vale? Hoy en día, y yo respeto a todo el mundo que me ha dicho, no sé, pero yo, hay veces que me pongo a mirar los pasos y digo, chico, qué difícil esto, ¿no? Esto es difícil, ¿eh? Que si paso para adelante, que si dos pasos para atrás, que si cuatro pasos para atrás, que inmediatamente lo hacen, ¿eh? A ver, ¿y me entienden? Pero yo digo, qué tan difícil esto, si esto no era tan difícil antes, no pasa. Ahora, la marcha tiene que ir milímetros. No te puede, no, esto tiene que ser, y aquí hay uno que la lleva bien, ¿eh? Lo estoy mirando. La marcha tiene que empezar aquí, dura cuatro minutos, treinta y cinco segundos, o treinta y cinco segundos y medio, cuando lleguemos aquí. Dios, chiquicho, qué difícil esto, ¿no? Como le digo yo a mi gente, muchas veces digo, si esto no es tan difícil. Mira, yo tuve un caso con el Cristo de las Aguas, entrando en el palillero, estrenando la marcha, Cristo de las Aguas, ¿vale? Y no se había ensayado, porque como sabéis, yo no ensayo tampoco, ¿vale? Yo levanté la esquina de Montañé y subí hasta Ibarte, ¿vale? Paso fue, que parecía que habíamos subido y bajado el palillero siete veces, ¿vale? Pues cuando pasó Semana Santa, me llega uno y me dice, yo aquí ve la entrada que existe en el palillero, estaba todo ajustado, milimetrado, y le digo, Javi, digo, ¿tú no te diste cuenta de las moneditas que había en el suelo? Y me dice, ¿cómo? Le digo, es que yo tengo uno de las marchas que no vea cómo es. Mira, se fue al palillero, fue pegando unas moneditas en el suelo, donde tenía que dar pararse y los pasos para las pibes, y el tío se lo creyó, ¿qué yo? Y se lo creyó. Digo, ¿será posible, Dios mío? ¿Sabes qué te digo? No, hay veces que las cosas salen, hay veces que las cosas salen improvisadas. Mira, una de las cosas últimas, Rosario con el perdón, ¿vale? Una de las cosas últimas, Rosario con el perdón. Y yo, para quedar tajino, con la boca abierta, ¿no? Esa entrada en la calle, Adolfo, esa entrada en la plaza de la Catedra, con eternidad. ¿Cuántas veces se ha ensayado eso, Adolfo? Ensayado, cero. Eso sí, evidentemente hay un trabajo detrás, bien sabemos que, claro, para llevar las marchas y que salga bien y que todo sea esa coreografía, entre comillas, hay una persona que tú llevas de confianza debajo, que se estudia las marchas al milímetro, como tú dices, todo el año, las novedades de la banda que tú vayas, y la tiene con o metrán, para que salga así como tiene que salir, evidentemente. Es una evolución buena, ¿eh? Tú fuiste siete veces allí a la plaza de la Catedra. Yo creo, Gerardo, que de los cuadros que vemos aquí no ensaya ninguno, ¿no? Que yo sepa. No, no, yo creo, bueno, yo jamás he ensayado. He tenido necesidad de ensayar, por ejemplo, con Jesús de la Paz. Para ser los izquierdos y para ser el serrucho, el costerepo tiene que ensayar, tiene que ensayar mucho, porque no sale, no sale. Por eso te digo que es difícil, que es difícil. Yo, por ejemplo, el viernes, yo, por ejemplo, que el viernes tengo el traslado, el paso está en la capilla ahora, va ahí una grúa que lo va a coger, lo va a dejar en Isabel la Católica y allí nos lo dejan, lo cogemos y lo llevamos a estar al aire y, bueno, en ese tramo hasta allí os meteremos un par de marchitas para que, bueno, para que los niños van a ensayar algo. Para que van a ensayar algo, claro, para que después no... Puesto permiso, voy a poner el punto final del programa, ¿vale?, de aquí de Centro 1 Televisión Andalucía, dando las gracias, pues, a Paco y a mi gente de aquí de La Victoria y a esta gran familia, ¿eh? y sin más, el próximo jueves pues estaremos a las nueve y media pues llevando toda la información ya de nuestras hermandades y cofadillas y ya la semana grande. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!